¡Suscríbete al canal! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Corre! Busquemos la madriguera de esa cosa. Me pregunto hasta qué punto estas sesiones te sirven de ayuda. No me escuchas y las cosas están bastante... ...jodidas. Ahora voy a dejarte, Josh. Ha llegado el momento de que aprendas que... ...hay más cosas a las que temer que lo que la imaginación de un condenado mocoso autocomplaciente... ¡Puedo soñar! Tenías gente que se preocupaba por ti, que querían ayudarte. Pero decidiste alejarlos de tu lado sin más. Y ahora estás solo. Parece que no vas a estar solo durante mucho tiempo. No, no vas a estar solo mucho tiempo. Respira profundamente, Josh. Respira profundo. ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡No! ¡Fuera de acá! ¡Largo! ¡Fuera de aquí! ¡No! ¡Has muerto! Lo siento. ¡Has muerto! ¡Cállate! ¡No! ¡Has muerto! No está listo. Nos has maniñado. ¡No! Les va a encantar. Solo quieres me gustar cuando esté listo. No te lo permitiré. No puedes darme órdenes. ¡Has muerto! ¡Ya no puedes decir lo que tengo que hacer! ¡Me ha llegado la hora, Josh! ¡Vale! ¡Vale! Confío en ti. ¡Viva el tiempo! Confío en ti. Confío en ti. ¡No! ¡Jorge! ¡No! ¡No, no, no! ¡No eres real! Estábamos solos aquí abajo. ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Otra vez no! Sin nadie. ¿Ahora estás con nosotras? Tu familia. ¡Miradme! ¡Me danme en paz! ¡Alazaos! ¿Por qué no nos salvaste, Josh? No quería... ¿Por qué nos querías muertas? No quería que murierais. Lo juro. ¡Miradme en paz! ¡Miradme en paz! Por favor, por favor, no. No, 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 yo no, yo no recibo órdenes tuyas. No, ¿esto es lo que quieres? ¡No! ¡No! ¿Por qué me hacéis esto? ¡Dejadme en paz! ¿Por qué me hacéis esto? ¿Por qué me lo sacaste? ¡Muertas! ¿Por qué nos querías muertes? ¡Muertas! Cuesta creer. ¿Qué eso era una persona? Quizá un minero. A lo mejor alguien que trabajaba en el sanatorio. Pasaban tantas movidas raras en ese sitio que no me sorprendería nada. ¿Qué clase de movidas? Alguien capturaba guendigos. Los tenía atados y he visto cosas muy flipantes. Vaya. Se escaparían cuando volé a ese sitio. Buena jugada. Vale. Voy a entrar. Vamos. No pasa nada. ¿Seguro? No me he muerto aún. Bonito epitafio. Estoy enredado. No me siento los dedos. No. Ya no. 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 ¡Ah! 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 ¡Oh, Dios! Dios. Es... Eso sí es. Eso sí es. Dios. ¿Es eso? Sí. ¿Cuál es? Sí. Sí, muchos. ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Voy a botar! ¡Espera! ¡Un momento, un momento! ¡Espera! Creo que he visto algo. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No pienso! ¡No pienso obedecer tus órdenes! ¡No lo voy a hacer! ¡No puedes decirme lo que tengo que hacer! ¡Deja ya de decirme lo que tengo que hacer! ¡No tienes control sobre mí! ¡Vale! 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 ¡Confío en ti! ¡Confío en ti! ¡Confío en ti! ¡Confío en ti! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué le pasa a Mike? Creo que algo se da. ¡Jos! M-Mike. ¡Jos! ¡Eh, tío! No me... no me pegues, por favor. Estabas al límite, tío. Se te había ido del todo. Creímos haberte perdido. ¡Piremonos de una vez! Bien. Josh, ¿tienes la llave del teleférico? Sí. Toma. Bien. ¿Ves eso de allí? Hay una salida directa. Vamos. Eh... Josh no podrá llegar hasta ahí arriba. Bien. Si me ayudas, volveré y les diré que estamos bien. Sí. Sí, bien. Vuelve con Josh. Luego nos veremos en el refugio. Ten cuidado. Tú también. Vámonos, lunático de los cojones. No tenías... tío, no tenías que pegarme así. Ah, sí. Perdona por lo de antes, tío. Creía que habías matado a Jesse. Fallo mío. No quería... no quería que murierais. Oh, no sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Vale. Vale. No, 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 no. ¡No, no, no eres real! ¡No lo eres! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No podía moverme. Tenía tanto miedo. Y yo lo vi. Como lo despedazaba delante de mí. Me la puso en la cara. Aquí mismo, delante de mis narices y casi me dispara. Estuvo a puntito el muy capullo. Sales con un tío durante toda la vida, crees que lo conoces y mira, en serio, este tío es la leche. Estaba como una regadera. Quiso hacernos daño. Y yo creía que había atacado a Jess. Creía que estábamos unidos. Después de la desaparición de sus hermanas, vino a hablar conmigo. Dijo que era la única que lo comprendía. Creía... ...que conectábamos. Si necesitas hablar con alguien... Estoy bien. ...algunas veces, tras una experiencia traumática... Le digo que estoy bien. Oiga, Jessica. No sé cómo llegó hasta allí ni por qué, pero sé que era ella. Bueno, y a Matt, ¿lo han encontrado? No. Aún no. Ya, tampoco os esforcéis mucho. No pareces muy preocupada. El cabrón me dejó morir. Decía que era mi novio y luego prácticamente me asesinó. ¿Usted se preocuparía? No llegué a tiempo. Me faltó muy poco. Si hubiera ido un poquito más rápido... ...la hubiera salvado. Pude salvarla. Es mi culpa. Que haya muerto, Jess. Tiene que escucharme. No me importa si me cree o no. No me importa porque lo verá. Tiene que bajar a las minas. ¿Qué hay en las minas, Sam? He visto lo que hay ahí y pagaría por olvidarlo.